¿Por qué elegí Miami? Realmente creo que Miami me eligió a mí. Yo no tenía idea de que yo iba a acabar en una ciudad como esta. Al principio, para ser sincero, me pareció una ciudad muy poco cultural. Una ciudad muy rezagada en cuanto a espiritualidad se refiere. Pero he ido descubriendo la riqueza y la maravilla de ciudad si te atreves a profundizarla, a entenderla. Creo que la movida cinematográfica aquí va creciendo. Creo que cada vez hay más gente involucrada. Desgraciadamente creo que el problema más grave radica en que, a pesar de que se tiene el equipo, se cuenta con los medios y la tecnología, las historias que se siguen contando están absolutamente influenciadas por la televisión. Y creo que eso es un problema gigantesco. Si no tenemos algo que decir, si lo que decimos no es profundo, si lo que decimos solo sirve para entretener, estamos gestando una generación de realizadores adornilados, ¿qué va a traer como resultado? Yo creo que es un público que de alguna manera le canse ver propuestas cada vez más complejas y quiera solamente pasar un buen rato. Si tuviera que decirles algo, les diría que es una ciudad que está en crecimiento. Desgraciadamente también se ha convertido en un cliché. Lo que la gente piensa que es Miami está muy alejado de lo que realmente es y eso solamente lo he sentido al vivir en esta ciudad y al recorrer sus recovecos. Pero aún así creo que el balance para mí en esta ciudad ha sido muy positivo. Chistosamente esa carencia que he sentido la llené creando. Creo que en los dos años, un poquito más que llevo en esta ciudad, he gestado más proyectos que en la mayor parte del tiempo que estuve en México. Este año tan solo preparé, el año 2016 fue muy positivo para mí, preparé tres short films, escribí dos películas y creo que he presentado los proyectos en diferentes espacios culturales y creo que para mí de alguna manera ha sido muy positiva esta ciudad porque me ha permitido realizar una introspección conmigo mismo y sobre todo afianzarme mucho más a mis sueños. Afianzarme a que era lo que quería decir, tratar de resistir a que esta marea llamada materialismo, como falso glamour, estas luces que deslumbran que de pronto cuando uno no tiene los pies bien puestos sobre la tierra, no me ha pasado a mí porque he tenido amigos que siempre me ponen los pies y siempre me jaban las orejas, una familia maravillosa, una novia que siempre me apoya. Entonces en mi caso, esta ciudad ha traído muchas más cosas positivas que negativas. Gracias por ver el video.